El 24 de febrero del 2020, a las 10 y 35 de la mañana, la policía sandinista, liderado por el torturador Jimmy Montoya, el mismo que amenazó de muerte y torturó a mi familia el 25 de noviembre del año pasado. Uno de los tantos torturadores, Jimmy Montoya, la policía sandinista torturadora, liderada por Jimmy Montoya, el comisionado torturador. Miguel Domínguez, el torturador mayor, nuevamente en su trabajo de acosar y asediar e intimidar a la población. Hoy, el 24 de febrero del 2020, a las 12 del mediodía, junto con Jimmy Montoya, otro torturador.